En este momento nos encontramos en la parte norte del Golf Almirante Montt, constatando en terreno los restos de una salmonera, perteneciente a una de las cinco salmoneras más grandes de Chile, dejando tirada restos de distintas índoles. Hay una bodega que pudimos ver, hay combustible, hay restos plásticos, cuerdas, redes, que son súper peligrosos para la navegación, no solamente para las especies. Hay boyas también que se encuentran desperdigadas por todo el sector y que son también un constante peligro para cualquiera de las operaciones que se estén realizando aquí. Mira, si me pueden acompañar un poco la cámara. Esa de ahí es una bodega abandonada, llena de restos de la explotación del salmón en la zona. No solamente eso, porque todo lo que se ve en la superficie es lo que nosotros podemos constatar con la vista, pero debajo de esto, las condiciones en las que se encuentra el suelo marino son deplorables. Por lo que es impresionante la desidia con la que se actúa por parte de la industria y cómo se deja al ley se espera, al dejar pasar un montón de cosas que quedan en la superficie. Peligro para la especie, para los seres humanos, incluso para nosotros mismos en este momento. O sea, en cualquier momento podemos chocar con algún desecho, se puede enredar algo en el motor. Y es complicado. Ahora le copio, ¿me puede repetir, por favor? Sí. Opa, le repito. Me comunico que en este momento usted está en la concesión del Centro Punta Vergara, el presidente de la empresa Agua Chile, el centro que está inoperativo en este momento. Y por seguridad le invito, por favor, a hacer abandono de la concesión. Copiado, ¿no tienen bollas delimitando cuál es el área de la concesión y las zonas seguras de navegación? Las zonas seguras son los tracks delimitados por las cartas de navegación y le recuerdo que, además, por seguridad, le recuerdo que está el puerto cerrado. No hay entonces ninguna bolla que delimite la concesión en este momento, ¿verdad? No sé si ahora existe una, pero sí le puedo asegurar que está dentro de ella. Por eso le invito, por favor, a hacer abandono de ella. Nos indicaron que era muy peligroso estar en esta zona precisamente porque tienen todos los restos de su concesión. Entonces ellos muy probablemente nos vieron por el radar, ya que nosotros vamos informando nuestra posición permanentemente. Vieron que estábamos cerca y nos están diciendo que salgamos, que es lo que vamos a proceder a realizar ahora. Pero lo que es muy preocupante es que la propia empresa nos reconoce a través de radio que, como tienen su concesión sin operación, no está en condiciones seguras de navegación. ¿Por qué no lo limpian si están tan atentos? Es que ahí da bien la clave, Robert, porque en el fondo ellos no están atentos a su centro abandonado, a lo que están atentos a los movimientos de Grimpeas. A que Grimpeas llegó acá a ser testigo con el witness de la basura que ellos dejan. Y eso es lo que ellos no quieren. Lo que ellos no quieren es que nosotros lleguemos a descubrir toda la basura de residuos peligrosos que tienen dentro de estas instalaciones que tienen abandonados.